De vuelta con ustedes porque la cantera Soccer Club te invita a participar a ti en la mejor liga de fútbol 7, inscríbete a tu equipo, inscribe así a tu equipo poco a poco de nuestros torneos de lunes a viernes o si lo prefieres en el sabatino o dominical. Ven y saca tu máximo potencial y disfruta de las mejores instalaciones equipadas con pasto sintético de FIFA última generación, además de baños, vestidores, snack, vigilancia y mucho más. Ubicados ya lo saben en carretera Winalá número 503 en Apodaca, Nuevo León y para mayores informes hay que marcar a los teléfonos 1935-6555 y 1805-6239. No te quedes fuera porque la cantera te espera. Bueno, está con nosotros el zorro. ¿Cómo estás zorro? Ya habíamos dicho que martes y jueves va a estar con nosotros presentando peleas, carteles como el de este fin de semana. Muy interesante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y pues sí, estamos contentos de la respuesta que hemos tenido con la gente. Recibimos muchos tweets, recibimos correos donde a la gente le gustó mucho esta nueva sección de este programa. Hay muchos amantes de las MMA, cantidades, cada vez crece más. Entonces, qué bueno que se creó un espacio para toda esa gente que le gusta este... Aunque a Sergio no le guste, ¿verdad? A lo mejor, mi zorro, me involucras hasta a mí y no voy a ser. Puede ser. Yo creo que ya practicándolo y te empieza a gustar, ¿no? Vamos a ver lo de este fin de semana, qué es lo que tendremos, quién va a pelear. Y me decías una historia muy interesante de un hombre que hace menos de un año le rompieron el brazo y ahora va a subirse otra vez. Así es. Lo que es el caso de Antonio Minotauro Nogueira, que va en la semiestelar, que lo podemos ver ahí en la foto de la parte de abajo. La pelea estelar, Anderson Silva contra Estefan Bonnar. Una pelea, pues, todos queremos ver siempre pelear a Anderson Silva. Sí. Y en la semiestelar, te comentaba, Antonio Nogueira se le rompió el brazo, más bien le rompieron el brazo hace menos de un año. Este, una lesión bastante importante. ¿Él es brasileño? Es brasileño. Sí. Se lo rompieron con una llave que le llaman la quimura. Y todos estamos sorprendidos de la recuperación que ha tenido tan rápido y ya está peleando contra Dave Herman. ¿Cómo es la quimura? ¿Cómo es la quimura? Sí, a ver. Pues se las puedo explicar con Dave. A ver, aquí, vamos a ver aquí. Mira, ahí estamos viendo unos cortos de lo que va a ser. Bueno, vamos a ver la quimura, cómo le rompieron el brazo. Sí, la quimura, porque a ver cómo es. No, no, aquí, aquí, aquí lo pongo bien. A ver, tranquilo, Dave. No te pongas nervioso. No, ya me acordé. Me encanta la CMMA. Estás con un profesional, estás con un profesional. ¿Tú qué decías que...? Suave, mi zorro, suave. Ok. ¿Qué es esto? Más o menos. Esto, mano. ¡Ea, ea, campeón, campeón! No, muy bien, muy bien. Nunca me pegó, nunca lo solté. Ok, de esa manera. Así le quebraron el brazo. Como una palanca, digamos, al brazo. Se le rompió esa parte. Ahora sí vamos a ver las imágenes de lo que vamos a ver este fin de semana. Ok, él es Anderson, la Spider Silva. Ahí estamos viendo algunas de sus peleas. Cómo es un peleador muy completo. Es derecho. Sí, mira, en la pelea de pie es muy contundente. Pelea de derecha, de izquierda, con rodillas, con codos. Él es Bonnar. Para mi gusto, Anderson tiene todo que perder contra Bonnar. Bonnar es un buen peleador, pero no está para nada al nivel de Anderson. Mira cómo pelea Anderson en lo que es el stand-up o arriba. Y pues también en la pelea de piso, Anderson también trae una base muy fuerte. Ahí estamos viendo la manera que pelea. Juega con sus adversarios, baja la guardia, baila, pero a Anderson se le perdona todo lo que haga. Oye, Zorro, en el boxe se maneja mucho el concepto libra por libra del mundo, ¿no? El mejor de todas sus categorías. Acá, igual, en las MMA, ¿quién es? Anderson Silva. Libra por libra. Anderson Silva es el mejor libra por libra. Y ahí lo vemos, estamos viendo ahí en acción cómo es muy contundente, te comento. Mira, esas patadas, esas rodillas voladoras, las tiene muy bien dominadas. Y Bonnar ha hecho buenas peleas, pero Bonnar, con todos los peleadores de prestigio con los que ha peleado, pues no les ha podido ganar. Es un peleador muy aguerrido, muy duro, muy difícil. Va a estar muy buena. Va a estar muy buena esa pelea. Y pues los invitamos a todos. ¿Quién es tu favorito, Zorro? Anderson Silva. Anderson Silva. UFC 153 este fin de semana, este sábado, para que no se lo pierdan. Y estaremos comentando los resultados el próximo martes. Y también, pues, esperamos la pelea de Minotauro Nogueira, a ver cómo reacciona después de esa lesión que tuvo en su brazo. ¿Cómo se llama lo que me hiciste ahorita? Esa se llama, una llave se llama Kimura. Kimura, ok. Sí me quiero involucrar con UFC, te voy a preguntar algo. Hice la tarea. ¿Dónde está ahorita el Goyito Pérez Rubalcaba? ¿Qué ha pasado con él? Goyito Pérez tuvo su segunda pelea en la UFC. Es el primer peleador 100% mexicano. Correcto. De Monterrey. Hay más peleadores mexicanos, pero son peleadores de que desde niños se fueron a los Estados Unidos. Hechos allá. Y son hechos allá. Pero Goyito es hecho 100% en México. Obviamente ya su equipo está en Estados Unidos. Él está en el mejor equipo del mundo, que es el equipo de Greg Jackson, donde entrena George St. Pierre, donde entrena John Bonjones. Entonces Goyito tiene un futuro grandísimo, es 100% mexicano y es regio para orgullo de todos nosotros. ¿Qué tan difícil es, zorro, por ejemplo, a veces en el box dicen, es que necesita hacer esto el boxeador para poderse subir a un ring y pelear un campeonato. Necesita tener un buen promotor, necesita guiarlo sobre esta pelea y esta para llegar a pelear el campeonato. Acá qué tan difícil es el escalar las posiciones para llegar a una pelea estelar contra un Anderson o de este tipo de expectación, ¿no? Sí, es muy difícil aún para la gente mexicana llegar a esas alturas, ya que aún no hay equipos que te promuevan directamente en el UFC. Tienes que estar en un equipo. Tienes que estar en un equipo, un equipo que esté dentro y que ese equipo es el que te va a promover. Ayer Goyito ha peleado nada más dos veces en el UFC, ha ganado, pero Goyito tiene un historial de pelea, estaba peleando en Inglaterra en un torneo que se llama PAMA. Él estuvo peleando ahí, o sea, él tiene ya... A Goyito lo presentan en la UFC con una cartelera de dos ganadas, cero perdidas, pero Goyito ya tiene una historia larga, por la cual él ya llegó a estar dentro de la UFC. No es un peleador nuevo, es novato en la UFC, pero Goyito ya es un peleador ya muy recorrido, ya tiene mucha experiencia. Ok, ¿qué tan complicado sería ver, por ejemplo, a un Sergio Dipp contra otro compañero en base a una preparación, por ejemplo, que pusiéramos aquí un mini ring y que Dipp en base a una preparación rápida, express de un mes, mes y medio, pudiera no pegar, no pelear, pero sí hacer una demostración con algún otro compañero de aquí en Multimedios Deportes? Si se compromete a entrenar, lo hacemos en un mes, le ponemos fecha y... ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo empiezas? Lunes. Sí, cerramos la próxima semana. Pero no con Fernando Bojardo porque sí, el peso sería muy difícil de encontrar. Ahorita mostramos lo que es la quimura con la que le rompieron el brazo a la guera. Me gustaría mostrar otra técnica con la que Sergio puede atacar. A ver, Dipp, a ver, Dipp, vamos a cerrar el programa. Esta es una técnica... ¿Arriba, arriba? Es una técnica brasileña que le llaman mataleo en portugués. ¿Mataleo? En portugués, o sea, es mataleón. Ok, a ver, vamos a verlo, zorro. Si no, en 10 segundos lo hacemos. ¿Qué hay que hacer, ok? Vamos a sentarlo, está muy grande, tendría que brincar. Siéntate. Ok. Siento que me van a cortar el cabello. Esto es una estrangulación directamente a las venas, al cuello. Si aprietas más de 3 segundos... Asfixias. Te duerme, zorro, venga. Te duerme. Ok, me pega el periculo. No puedes ni hablar. Bueno, próximamente Sergio Dipp se va a poner... Gracias, zorro. Nos vemos el martes. No con el zorro, no con el zorro. Nos vemos el martes. En el Twitter me pusieron... Yo hablando aquí. En el Twitter me decían que no lo... ¡Gracias!